Imagina Hoy viente otra vez Es un mágico lugar Donde vuelvo a ver Sonrisas al andar Por la calle veo el miedo Y siento lleno en tu mirar Imagina un mundo nuevo De esperanza en cada pueblo Que tus ojos conserven el brillo La frescura candente del niño Que la enseñanza sea libre La vivienda posible Vivir en paz Hay tanto odio aún Por el color de un ángel Tanta discriminación Por ser mujer Yo no puedo comprender Pongo empeño en resurgir Los sueños de tantos que emprendieron Su camino en el mar Me prendieron en vuelo Con miedo Y con su soledad Encontraron la esclavitud Encontraron la esclavitud Espesa, niebla de ingratitud Sin oportunidad de ser De poder encerraron la esclavitud De poder ver crecer La ilusión quedó atrás Junto a la luz Junto a la luz Junto a la lumbre De su hoja No, dime por qué Hay tanto odio aún Por el color de una piel Y tanta discriminación por ser mujer No lo puedo comprender ¡Oh! 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 ¡Oh!